En sólo 22 días, la variante Omicron se propagó por todo el país, siendo ya la dominante con los nuevos casos registrados diariamente, pero hay noticias alentadoras. La Administración de Alimentos y Medicinas, o FDA por sus siglas en inglés, aprobó el uso de una pastilla de la farmacéutica Pfizer que evitaría muertes de hospitalizaciones. Para abordar este tema, le damos la bienvenida esta mañana al doctor José Montero, portavoz de los CDC. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. ¿Qué opina usted de esta nueva medicina Paxlovid que sirve para combatir el coronavirus? Esta nueva medicina es otra herramienta en el grupo de cosas que tenemos para ayudarnos a manejar la pandemia y para ayudarnos a manejar este variante Omicron. Pero quiero resaltar que las pastillas van a estar listas en algún momento el año entran. Hoy, hoy lo que tenemos que hacer es vacunarnos, ponernos al refuerzo, usar la máscara de manera apropiada. Claro, esta pastilla no sustituye la vacuna, es muy importante recordárselo a la gente. Pero para aquellos que tengan síntomas leves o moderados a partir de los 12 años, ¿podrían empezar a tomarlo si tienen coronavirus? Esta nueva medicina fue aprobada ayer y estamos esperando todavía ver las nuevas guías clínicas en cómo se va a usar, mirando el número de casos y en qué momentos ofrece más beneficio. Entonces, vuelvo y repito, en cuanto la pastilla esté disponible, vamos a tener esas guías para el manejo clínico que los médicos y otros proveedores de salud puedan usar. Pero no quiero no enfatizar la necesidad de estar vacunados. Eso es lo que nos va realmente a ayudar. Actualmente sabemos que necesitamos una tercera dosis o dosis de refuerzo. ¿Usted cree que vamos a necesitar una cuarta debido a esta nueva ola de contagios por Omicron? No sé qué nos traiga el futuro. Como todos los virus, como sabemos en la biología, los virus están permanentemente cambiando. Tenemos que seguir haciendo la vigilancia biológica que habitualmente hacemos en este país y eso nos va a permitir identificar qué va a ser lo que necesitamos hacer en el futuro. Usemos el ejemplo de la influenza, el flu, que requiere una vacuna distinta cada año. Entonces, no sé si vamos a estar hablando de una tercera o cuarta, sino de la vacuna para la variante que está circulando en un año en particular. Pero en este momento que tenemos que manejar el Omicron para poder disfrutar la fiesta, lo mejor que podemos ver es tener la vacuna y el refuerzo a aquellos que somos en él. Doctor Montero, algunas personas están contagiándose con esta nueva variante Omicron y están confundiendo los síntomas con los de un resfriado. ¿Qué les recomiendo a todas las personas que tengan esa sintomatología? Cualquier persona que tenga síntomas en este momento, hay una gran cantidad de test disponibles en el mercado, de pruebas de laboratorio disponibles en el mercado, que se pueden incluso hacer en la casa. Entonces, primero tenemos que ver si es o no es COVID, puede ser el flu. Pero independiente de cuál sea la enfermedad, si estamos enfermos, si tenemos sintomatología, lo que tenemos que hacer es prevenir la infección de otros. No vayan a asistir a las reuniones familiares de las fiestas, de Navidad, de lo que ustedes estén celebrando. Quédese en la casa, hágase el test y si es positivo, llame a su médico para poder estar atento a cuáles son sus síntomas. Y si llega a presentar dificultad respiratoria o eso, su médico le va a recomendar qué hacer y a dónde ir para recibir tratamiento y evitar una complicación. Doctor, entonces, ¿usted recomendaría tener en casa, además de una prueba rápida, un oxímetro y también algún instrumento para medir nuestra presión arterial y un termómetro? Que sea ya parte del kit que tengamos para ver si es necesario tomar esta prueba y aislarse. Eso depende más que todo de cada persona. Bueno, en este momento lo que estamos recomendando a la población, como COVID, es que tengan la prueba y se puedan hacer una prueba en casa, eso les da tranquilidad. Uno sabe si puede ir o no a reuniones o exponer a otros riesgos innecesarios. Mucha gente hoy en día tiene en la casa pulsoxímetros y cosas que le miden la presión del oxígeno en los dedos. Lo usan mucho, especialmente con las personas mayores que tienen problemas pulmonares. Nosotros no tenemos una recomendación específica para que toda la población lo tenga. No vemos una necesidad particular de que eso sea así. Y otra de las preguntas que me he encontrado frecuentes. Si a una persona le dio ahorita coronavirus, digamos la variante Omicron, pero quería ponerse la dosis de refuerzo, ¿cuánto tiempo tiene que esperar después de que da positivo antes de ponerse la dosis de refuerzo, la tercera vacuna? En general no hay un gran periodo de espera. Hay mucha confusión al respecto. Lo que estamos recomendando es que ya después de que la persona haya mejorado y le hayan pasado los síntomas acudos, es elegible para vacunarse. A no ser que haya recibido cierta clase de tratamientos, pero en general esas son personas que han estado hospitalizadas. Entonces, después de que la persona se ha mejorado, ya de los síntomas clínicos un par de semanas después de la infección aguda, puede vacunarse. Y eso es importante porque, como hemos visto, la gente que ha tenido infecciones antes está sufriendo la infección con el Omicron. Entonces es mejor que se vacunen porque la vacuna está dando una protección mayor que en muchos casos la infección natural. Doctor José Montero, portavoz de los CDC, muchísimas gracias por su tiempo y por informarnos nuevamente de la labor que está realizando luchando contra la pandemia. Muy amable. Muchas gracias y felices fiestas. Igualmente. Feliz Navidad.